El Leopard 2A4 alemán no pudo destruir al Ti-72B ruso. Las pruebas mostraron que el tanque alemán Leopard 2A4 no podía destruir al Ti-72B ruso. Un grupo de especialistas realizó una serie de pruebas y simulaciones, sobre la base de las cuales se demostró que, en caso de una batalla 1 a 1, el tanque alemán Leopard 2A4 no pudo destruir el tanque ruso Ti-72B por un impacto directo en la armadura frontal. El frente blindado de un tanque ruso puede, por supuesto, ser perforado por un proyectil perforante, pero la energía de la munición es suficiente para causar daños menores al tanque. En el video presentado se puede ver una simulación de un disparo de un tanque alemán Leopard 2A4 en la placa de blindaje frontal del tanque ruso Ti-72B del modelo 1985. Como muestra el proceso de simulación, una munición liberada desde una distancia de 1500 metros pierde energía después de romper la primera capa blindada y, en última instancia, sólo daña el tanque, pero no puede lograr su destrucción. Probablemente, en el caso de un disparo desde una distancia más corta, el daño será mayor, sin embargo, como regla general, los tanques pesados se utilizan para ataques a largas distancias debido a la vulnerabilidad a los misiles portátiles antitanque, así como a tanques enemigos, aprovechando el efecto de sorpresa. De hecho, tales simulaciones indican que es poco probable que el suministro de tanques Leopard 2A4 haga ajustes serios a la situación en las filas de las Fuerzas Armadas de Ucrania, sin embargo, contra vehículos de combate menos protegidos, el uso de dicho equipo puede tener un efecto bastante serio. Fuerzas rusas toman el control de otra localidad en Donetsk. El Ministerio de Defensa de Rusia ha confirmado este lunes que las fuerzas rusas controlan la localidad de Nikolaevka, en la República Popular de Donetsk. La exitosa ofensiva se ha llevado a cabo por los voluntarios de unidades de asalto con apoyo de aviación, tropas de misiles y de artillería del Distrito Militar del Sur, han precisado desde la cartera de defensa rusa. Durante un día, hasta 90 militares ucranianos, dos vehículos de combate de infantería, dos vehículos blindados de combate y un obús de 30 fueron destruidos en esta zona, ha expresado el portavoz de la defensa rusa, Igor Konasenkov, al respecto. También el vocero ha aseverado que en la región de Donetsk las fuerzas rusas destruyeron un depósito ucraniano de munición de artillería y un depósito de combustible para equipos militares. Rusia anunció el 20 de enero la toma de control de dos localidades de Kleseyevka, un suburbio importante de la ciudad clave Bajmut, en Donbass, y Lopkovo en la provincia sureña de Zaporizhia. La toma de las localidades ucranianas se realiza en el marco de la operación militar que lleva a cabo Rusia en Ucrania con el objetivo desmilitarizar y la desnasificar el país vecino, dado que las potencias occidentales lo están usando para invadir el territorio ruso. Las autoridades rusas defienden la operación, aduciendo que tal medida fue una reacción a la conducta agresiva de Ucrania en la región de Donbass y al acto de la OTAN de ignorar siempre las demandas de seguridad de Moscú. Rusia asegura haber tomado la localidad ucraniana de Nikolaevka, situada en la región de Donetsk. El portavoz del Ministerio de Defensa ruso, Igor Konashenkov, ha afirmado que la localidad ha sido liberada en el marco de unas operaciones ofensivas exitosas llevadas a cabo por voluntarios de destacamentos de asalto con apoyo de tropas de misiles y artillería del Grupo Sur. Así, ha subrayado que alrededor de 90 militares ucranianos han muerto en los combates, mientras que dos vehículos de infantería y dos vehículos blindados han sido destruidos, según ha recogido la agencia rusa de noticias Interfax. Rusia afirmó la semana pasada haber tomado la localidad ucraniana de Vlaudatne, también situada en la región de Donetsk. Un raro cañón de artillería de 1938 fue visto en la zona de la Operación Militar Especial. En el área de la Operación Militar Especial, se notó un cañón de artillería único de la era anterior a la guerra. Como parte de la filmación de una de las historias, el video capturó una pieza de artillería verdaderamente rara del modelo de 1938. Estamos hablando del obús M-30, que fue remolcado por un camión del ejército a una de las posiciones para disparar al enemigo. Sin embargo, se desconoce de dónde vino exactamente un arma de artillería tan rara y qué tan efectiva es. Tales aromas se usaron activamente durante la Gran Guerra Patriótica y tienen una historia muy larga. La producción de estas aromas de artillería se suspendió oficialmente hace 68 años, en 1955. En un cañón de artillería remolcado, incluso se puede ver el color antiguo. Esto indica que ha estado almacenado durante mucho tiempo. Los expertos, al comentar sobre la efectividad de esta pistola de artillería, destacan su gran calibre, sin embargo, por razones obvias, la precisión del arma desarrollada hace 85 años es extremadamente baja, como resultado de lo cual es muy problemático declarar inequívocamente el éxito de usar un obús de este tipo en las condiciones modernas. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.